CNN Radio, siempre del lado de la información. Tenemos ahora el gran, grandísimo diría yo, honor de poder conversar con Magdalena Ruiz Guiñazú, que está en línea. Magdalena, qué gusto saludarla. Marcelo Fernández es mi nombre. Buen día. Hola Marcelo, buen día. Gracias por llamarme. No, al contrario. Magdalena, es un gran gusto y un honor para nosotros poder conversar con usted. Bueno, ayer el economista Carlos Melconian, refiriéndose más que nada a la economía, pero dijo que estamos ante las elecciones más importantes de la historia argentina. ¿Cómo lo ve Magdalena? Bueno, yo creo que no podemos calificar las elecciones de acuerdo a un ranking como si fuera un partido de algún deporte. Depende de las circunstancias políticas en las que cada hecho se realiza. Sí, evidentemente es un momento muy difícil, pero bueno, vamos a ver cómo lo manejan quienes en este momento tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Usted cree que efectivamente acá se están debatiendo dos sistemas, como muchos analistas creen, el republicano y democrático y uno más autocrático, Magdalena? Bueno, la tentación del autoritarismo, desgraciadamente, se ha filtrado muchas veces en nuestra historia, ¿no es cierto? Creo que la verdadera democracia justamente deja de lado el autoritarismo para ir a una igualdad, ¿no es cierto?, que es la que nos pide la Constitución. ¿Pero usted cree que efectivamente el partido de gobierno o el espacio de gobierno está queriendo forzar o pasar algunos límites de la democracia o de la república, digamos a lo mejor así? Mira, esa tentación siempre existe, siempre existe. Por eso justamente el gran deber de la democracia es no permitir que se inflinja. ¿Cómo está analizando, cómo está viendo Magdalena a la pareja presidencial, por llamarla de alguna manera? Me refiero al presidente y a la vicepresidente. Usted seguramente ha charlado muchas veces con Alberto Fernández. ¿Lo sorprende un poco su posición en el gobierno, su forma de gobernar o de liderar? No he conversado muchas veces, no, pero creo que tiene una tarea muy difícil por delante, ¿no es cierto?, frente a una persona con características muy marcadas como es la señora de Kirchner, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y a la oposición cómo la está viendo? Bueno, en este momento con deseos de reunión, cosa que me parece importante, ¿no? Unificar fuerzas, vamos a ver, no hay que aventurar pronósticos hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Vamos a ver, hoy la entrevista con Francisco seguramente va a traer una serie de comentarios. Vamos a estar atentos. Con la diferencia horaria ya en este momento ya debe estar en el Vaticano el presidente. Sí, 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 ya incluso estuvo con el Papa, creo que fue una reunión de más o menos, algunos dicen más, otros dicen menos, media hora, y seguro empezarán a venir las repercusiones de ese encuentro. Magdalena, y saliendo un poco de la política y metiéndonos en el periodismo, ¿cómo está viendo el periodismo de los últimos años? Un poco por todo, ¿no? Un poco por la política, un poco por las nuevas tecnologías, un poco por todo. ¿Cómo lo mira? Es un momento muy interesante, además somos un país que tiene un periodismo, como puede uno estar o no estar de acuerdo con sus protagonistas, pero es un periodismo muy importante, ¿no? Yo por lo menos me siento con una enorme responsabilidad y siempre, y creo que no soy la única. No, no, por supuesto. Ahora, parece que no era una costumbre la Argentina, la Argentina el periodismo se mostraba más independiente, ahora hay una parte del periodismo que se muestra más identificado, por lo menos con posiciones políticas, ¿no? Oíme, el que quiere agachar el lomo siempre lo va a agachar, así que eso es una cuestión lamentable que siempre ocurre. Los que tienen el coraje de mantener sus propias ideas y defenderlas, también serán recordados como ejemplos. Creo que justamente agachar el lomo, y repito el término casero, ¿no es cierto?, no le trae beneficios a nadie. Magdalena, le agradezco mucho la conversación, ha sido muy amable. No, un gusto. Gracias por llamarme, chico. Al contrario, gracias a ustedes, muy atenta. Chao. Adiós. Bueno, hemos conversado con Magdalena Ruiz Guiñazú, le preguntamos un poquito de política y un poquito de periodismo, es un honor haber podido charlar con ella.